El sistema OSK de protección contra sobrecarga. El sistema de protección hidráulica o OSK es un sistema de seguridad que evita la sobrecarga de la grúa. Cuando se alcanza el momento máximo de elevación fijado, el sistema impide ciertas funciones de la grúa bloqueando las palancas. Estas funciones son bajar el brazo principal, elevar o bajar el brazo articulado y sacar prolongas. Aunque el movimiento de subir el brazo principal no está bloqueado, tampoco puede realizarse debido al excesivo momento de elevación en el cilindro principal. Para reducir el momento de elevación siempre puede utilizarse la función de recoger prolongas. Tras unos breves momentos el distribuidor libera las funciones bloqueadas. Si la grúa se sobrecarga con las prolongas completamente recogidas, la función que se usa para reducir el momento de elevación es la de bajar el brazo articulado. Para esto deben accionarse simultáneamente las funciones de recoger prolongas y bajar el brazo articulado. Una vez que el momento de elevación ha sido suficientemente reducido, la grúa vuelve a su estado normal de funcionamiento. Como la mayoría de los sistemas de sobrecarga, con el sistema OSK, la grúa entra en sobrecarga cuando el operador crea un pico de presión al levantar al máximo el brazo principal. Este pico de presión puede reducirse accionando simultáneamente las funciones de recoger prolongas y bajar el brazo principal. Naturalmente, todos los procesos indicados pueden ejecutarse también desde el mando por radio si se dispone de él.